Para deconstruir un café irlandés tradicional y construir un irish iceberg molecular, vamos a jugar con las propiedades físico-químicas de los ingredientes. El primer ingrediente que vamos a utilizar es el whisky, que comúnmente está en estado líquido. Lo que nosotros queremos lograr es cambiar la densidad de este ingrediente y para esto vamos a agregarle un hidrocoloide. El hidrocoloide es goma xantan y tiene un alto peso molecular. Lo vamos a dejar antes de utilizarlo un tiempo bastante largo para que se llegue a disolver todo el producto y luego vamos a agregarlo en nuestro trago. Vamos a agarrar crema chantilly batida, que está a temperatura ambiente o a temperatura de refrigerador, y vamos a tratar de construir una especie de iceberg a la que le vamos a agregar nitrógeno líquido. Lo que logramos con el nitrógeno líquido es cambiar las características de la crema chantilly, congelando rápidamente su superficie y manteniendo en el centro el sabor, la textura y la temperatura. El último ingrediente que no puede faltar en este trago es el café o cappuccino previamente preparado. Cuando le agregamos el café, logramos además jugar nuevamente con las temperaturas. El utilizar todas estas técnicas nos permiten, a partir de los ingredientes tradicionales, poder tener otras estructuras, otras densidades y otras temperaturas para un trago tradicional presentado de forma molecular.